Las autoridades del municipio de Aguachica se enfrentaron a una situación preocupante durante la intervención en las ruinas del Centro Comercial Buturama. Durante la operación se descubrió un foco de consumo y comercio de sustancias alucinógenas, además de la presencia de personas dedicadas a otros actos delictivos. Hoy estuvimos haciendo una visita de todas las instituciones del municipio de Aguachica al extinto Centro Comercial Buturama. El panorama es un panorama trágico, el olvido yace sobre este terreno. Encontramos muchos habitantes de calle, el cual les respetamos sus derechos humanos, traemos unas actividades para ello, pero más allá es que sabemos que esto es un punto crítico donde lastimosamente está en auge la criminalidad. Para ello tenemos que seguir trabajando, para que entre todos resocialicemos a las personas que están aquí, les ayudemos, pero también hay que decir que la administración y la directriz del señor alcalde es recuperar la seguridad y la tranquilidad de todos los aguachiquenses. Para eso sabemos que tenemos que seguir trabajando de las manos con las instituciones y van a llegar los resultados prontamente. En nuestra intervención aquí al extinto Centro Comercial Buturama, en compañía de nuestra administración municipal, nuestro ejército nacional, se realizó el ingreso y nos encontramos con habitaciones donde pernotan los habitantes en condición de calle. Se hizo un registro, una identificación de esas personas, donde se logró dar con la incautación de un arma de fuego tipo escopeta artesanal y la captura de un sujeto por el porte ilegal de armas, dando un contundente golpe contra la criminalidad y las estructuras que trabajan para extender el microtráfico en ese sector. Este lugar es acondicionado para el tráfico, porte de sustancias estupefacientes, para el consumo y es aprovechado por estas estructuras para comercializar. Es un trabajo arduo que se viene realizando para poder dar con la captura de esas personas que están comercializando, pero también para desarticular este foco de inseguridad que tenemos en este lugar de la ciudad. La intervención llevada a cabo por las autoridades locales en coordinación con las fuerzas de seguridad tuvo como objetivo abordar las problemáticas de seguridad y orden público en esta área específica de la localidad. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.